Gracias, vamos a seguir con un tema un poco maripuzón que va a empezar acá Vuelve a respirar 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 Todos, pido que no he, no he destinar Si a tu mi casa no te olvides más Puede ser que ahora Que tengas como ganarte de ganar ¡Vamos, cantante! ¡Vamos! No te olvides más Hay listos que quiero 나� Quiero salir una clase Que salve el saludo Voy a salvo el saludo Que salve el saludo Quiero saber de Si, si, si Amor Por lo que hagas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la Sonche no vino Más Solo le volen todos Y hoy Rápido Rápido Se ha volcado Un vez más Puede ser que Ahora Venga más como la Más ¡Venga! 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 ¡Gracias!